¿Están listos chicos? Sí que habitan y estamos listos No los escucho Sí que habitan y estamos listos Vivimos una piña debajo del mar Bob Esponja Su cuerpo absurdo y sin estallar Bob Esponja El mejor amigo que podrías desear Bob Esponja Y como un pecho es fácil frutar Bob Esponja 2 Bob Esponja Bob Esponja Bob Esponja El levo Bob Esponja Ha 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 ha